Seguimos con más ritmo, claro que sí Queremos presentarles una canción que estamos promocionando El último track de promoción de la Orquesta San Francisco Y en la voz de Fernando Y la mía, y Ana Pizarro Para ViendesLacosa.com y para Miki Esta canción suena así Y las palmas arriba ViendesLacosa.com 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 Me gusta enloquecer en ti Ámame Me gusta te perretar así Ámame Me gusta que seas parte de mi vida Ámame Me gusta ser yo parte de tu vida Ámame 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 Me gusta despertar en las mañanas Ámame Me gusta compartir tu misma almar Ámame Ámame Me gusta cuando dices que me quieres Ámame Me gusta cuando te enojas conmigo Ámame Y cuando me haces reír Y cuando me haces llorar Y todo lo que tú me das Toda mi creatividad Y la palma está arriba Que suena la palma ViendesLacosa.com 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 Ámame Ámame Me gusta cuando te enojas conmigo Ámame Me gusta cuando te enojas conmigo Ámame 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 Y cuando me haces reír Y cuando me haces llorar Y todo lo que tú me das Con toda tu creatividad ViendesLacosa.com